Muy buenas a todos, hoy os traigo otro tutorial, esta vez sobre cómo conseguir los cuatro fascículos de Robco y las cinco holocintas de los minijuegos para vuestros Pip-Boy. Son unos coleccionables bastante sencillos de conseguir, así que nada, os enseño dónde y cómo usarlos hasta ahora. Bien, el primero lo podemos encontrar en el refugio 111, justo cuando empezamos. Cuando estamos antes de salir del refugio, vendríamos por aquí, que sería como la sala del comedor. Vendríamos al terminal de aquí, lo abriríamos y aquí lo podríamos jugar y directamente expulsar la cinta. El siguiente lo tendríamos en el Museo de la Libertad, justo en las primeras misiones del juego, antes de coger la selva armadura. Como vemos, el museo está justo al lado de Santuari, así que no nos tenemos que mover mucho. Y estaría justo cuando estamos hablando con ellos, encima de la mesa, tendríamos al siguiente Robco Fun. El siguiente estaría en Fort Hagen. Como veis, estaría más o menos a esta distancia de Santuari. Es justo donde tenemos que ir a matar a Kellogg, así que por misión seguro que vais a tener que pasar. Y estaría justo cuando matamos a Kellogg, como hemos dicho, encima de la mesa. Bien. Siguiente, tenemos que ir al mercado de Diamond City, justo al despacho de Nick Valentine. Tenemos que ir varias veces por varias misiones, así que seguramente en una de estas tendréis que pasar y poder recogerlo. Y bien, vendríamos por aquí por el lateral y justo en su escritorio, donde tenemos todas estas cosas. Aquí he puesto. Tendríamos aquí en la esquina el siguiente fascículo con la urocinta. Bien. El siguiente sería Phony Hall, o como se pronuncie, porque es súper complicado. Estaría por aquí más o menos, para que os hagáis una idea. Diamond City estaría por aquí. Y lo tendríamos también encima de la mesa. Este es el Memory Den, o sea, si lo recordáis mejor. Bien. Y aquí, pues, vamos a ver cómo funcionan los minijuegos. Aquí tendríamos el Red Manage, que sería una copia del Donkey Kong. Vamos a echar una partidita, a ver qué tal. Estoy preparado. No me echéis en cara si soy muy malo, porque es la primera vez que los estoy jugando. Así que... A ver, esto por aquí... El tema de los controles es un poco complicado. Pero bueno, bien. A ver. Ahora... Venga. Por aquí. Subimos por arriba. Saltamos a este. Y pantalla limpia. ¡Sí! Pues la verdad es que está muy bien, ¿eh? Este, para echar un par de partiditas así... Mira, ya no se complica. Tenemos aquí arriba una servo armadura. Ups, que nos vienen. Genial. Subo. Olé. Ya voy con servo armadura. ¡Eh! ¡Que no puedo subir! Vale. Se me ha quitado el traje. Qué bien, oye. A ver si puedo pasar. Es que... Vamos a dejarlo por aquí, este, porque... No quiero demostrar más lo manco que soy. Vamos a por el siguiente. Siguiente será Topic Command. Sería, por lo que intuyo, una especie de Space Invader. Ah, pues no. Ah, mira, tenemos que ir reventando los misiles. Vale, uno ya me peta. Vale, me están petando. Vale, he muerto. ¿No? Anda, ya he durado mucho. Bueno, pues este sería el juego. Tendríamos que ir destruyendo, pues, los misiles. Y conseguir que no nos destruyan, pues, la ciudad. A ver, por aquí... ¡Que va, que va, que va, que va! Manquísimo, manquísimo. Uf. Pues nada, después de este mostruario de supermanco, vamos al siguiente. El siguiente es el de Grognak. Parece ser que es modo historia. No es así ni de lucha, ni de aviones y demás. Nos contaría como si fuera una historia de rol, me imagino. No me voy a meter la panzada de leer, ya os lo digo ahora. El día que me dé el punto de jugarlo, sí, pero... Vale, supongo que podemos elegir los personajes que queremos que nos acompañen. Esto por aquí. Quiero hablar con... Nadie, no quiero hablar. Quiero empezar el juego. No... 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 Eh... Estoy por aquí. Joder, como sea todo de leer este juego, menudo éxito va a tener, eh. Por el título yo me imaginaba hostias a pleno pulmón, no me jodas. Continuar... Ah, mira, ahora parece que tenemos... ¿Qué es esto? Rayo Pokémon. Tut, 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 tut. Ah, mira, pues sí. Papá, encontramos al enemigo. Vamos a ver, podemos ir por aquí. A ver qué hay por aquí. Disempty. Vale. Perfecto. Vamos al siguiente. A ver qué hay aquí. ¡Oh! Eso es un boss, ¿no? Parece un bicho. A ver. Vale. Atacar... Sí, es una especie de Pokémon, eh. O sea... Por aquí... Te voy a atacar con este ahora. A ver si te ataco con este. 12 de daño. 8 de daño. Tiene que estar al caer. Lo que no le veo es la vida. ¿Dónde tiene la vida este? Ah, 55 HP. Vale, 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 vale. Lo veo. Venga, un poquito por aquí. Y le vamos bajando la vida. Pues la verdad es que... Bueno, si os gustan este tipo de juegos... A mí es que no me parece un juego para jugar así en el pit boy y demás. Pero bueno. A ver, venga. Tercera vida. Vamos a reventarlo. Venga. Golpe por aquí. Golpe con Grognak. Con Smith. Vamos. Vamos, que caes. Perfecto. Muerto. ¿Tiene más vidas esto? Vale. Tú has encontrado 15 de oro. Pop, pop, pop. Y bueno. Y todas estas cositas. Bien. Vamos a por el siguiente. El siguiente sería el pitfall. Que entiendo que sería una especie de Indiana Jones. Vamos a darle a empezar. Los controles son bastante simples. A, D, W, el espacio para saltar. Los mismos controles que tendríamos siempre. No sé si se pueden cambiar los botones. Pero bueno. Supongo que irán con los mismos comandos del juego. A ver. Por aquí no puedo pasar. Así que voy a ir por aquí. Me imagino que tengo que ir por aquí arriba. Vale. Uf. Esto supongo que lo tendré que saltar a la Indiana Jones. Genial. Aquí te... ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! A ver. Por aquí puedo bajar. Esto es un terminal. No, aquí no puedo interactuar. Genial. Pues aquí para arriba. Dejamos pasar los bidones. Y subimos. Bueno, 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 bueno. Más. Veneno. Veneno. Oh, me va a matar veneno. Pues nada. Aquí dejamos este miniojuego. Y iríamos por el último, que sería el Zeta Invaders. Que este sí que es una especie de Space Invaders. Madre mía, la de monedas que me gasté yo en las recreativas. Pues este sí que me da por echarme unos vicios ahí cuando estás en el sofá tirado. Son un par de partiditas. Bueno. Por aquí, a ver si no me matan. A ver si consigo limpiar al menos uno. A ver. No estoy muy hecho con los controles aún, pero se va bien. Se lleva bien. A ver. Oh. Me da ni uno. Esto por aquí. Nada. A ver. Ay. Tampoco. Pues nada, chicos. Espero que os estén gustando estos vídeos. Los tutorías. Que os estén ayudando en vuestro juego. Si es así, ya sabéis. Ayudadme con un like. Que ayuda muchísimo. Suscribiros al canal. Que también ayuda a crecer. Y todas esas cosas. Yo me quedo por aquí. Terminando esta partidita. Uy, uy, uy. Que me mata. Bien. He liberado a este. Así que nada. Ya os podéis echar unas viciadas al Space Invader. Del Fallout. A mí me han matado. Me queda mi última vida. Vamos allá. Vamos. Queda limpio. No. ¡Oh! ¡Oh!